¡Luis Atilano, el caporal! Por todos lados me paseo yo con la Habana Yo he tenido la suerte de abrirle ya conciertos Al compa Lari Hernández, compa Commander Terribles del Norte Yo he pisado esos escenarios donde ellos han estado Y créanme que eso se siente algo impresionante Pero ahora estoy ante la gran oportunidad de completar ese sueño Yo ya no quiero simplemente abrir conciertos Yo lo que quiero es que me abran a mí Me pides cariño, ya no siento nada Ahora estoy aquí en Hollywood en busca de ese sueño De aquí yo ya no me quiero mover Me ha creado una bonita amistad con los demás participantes Pero el premio es solo uno Y ese premio ninguno de ellos me lo va a quitar De cortavidrios en Houston a triunfar en el escenario Él es Luis Atilano, el caporal Me escucho tantas veces Que me quieres de verdad Que yo ya te he robado el sueño Que ahora por las noches justo antes de dormir Le rezas a mil santos y duermes pensando en mí Me cuentas que en tus sueños aparece un ladrón Y que con la mirada te ha robado el corazón Me cuentas que te abraza y que te besa con pasión No pones resistencia hasta pierdes la razón Me dices que aquel hombre que en tu sueño apareció Tenía mi mirada y hasta hablaba como yo Que nadie en esta vida te había dado tanto amor Y que con ansias locas te le entregas al ladrón ¡Luis Atilano!